Hola, ¿qué tal? Mirad, estamos en la Escuela Manduar. Ya está solucionado lo del tejado. Aquí teníamos siempre goteras. No hemos encontrado ni pintura especial ni nada que imperverice. Hemos usado material local. Estos son de Mount Broken Tails. Y cemento, buena cantidad. Y ya preparados para la época de lluvias, que va a ser ya. Y no calará nada. Así que, trabajo hecho. Aquí ya no tendrá goteras y podemos preparar bien las clases por dentro. Y nada, como siempre, gracias a todos los que nos ayudáis. Porque sin vosotros esto sería imposible. Abrazos.